Este fin de semana en Sol en Ruedas Quinta Temporada tenemos absolutamente de todo. Primero te vamos a mostrar la nueva Discovery. Recién salió y ya la tenemos aquí en el programa. También va a estar con nosotros Facundo de Salterain, un coach increíble. Si alguien tiene que vender algo, Facundo lo hace o te entrena para hacerlo. También el sábado va a estar aquí Jorge Méndez. Vamos a hablar sobre el fracaso. Y también va a estar acá un economista, Manuel Ferreira. Vamos a hablar de cotización del dólar, inversión del gobierno, infraestructura. ¿Cuánto va a estar el dólar este año? Todo eso en el marco de la musicalización de que el líder, absoluto, arroba y jaymajul. Aquí en Red Guarani, 14 horas te espero. Sábado y domingo, todo eso metido en una hora.